Yo sé que tienes nuevo amor Y no hay necesidad que me lo recuerdes Pero no nos quieras comparar Si yo soy hombre de verdad y él es un juguete Pues entre él y yo existe un abismo Y cuando te haga el amor Tú lo vas a comprobar, no será lo mismo Pues en mis brazos te vi temblar de pasión Y decías tocar el cielo cada vez que te besaba Mientras yo te hacía el amor Y a mí me queda tanta satisfacción Pues tú misma lo dijiste Que yo no fui tu primero Pero si el mejor Yo sé que no te resultó Pues si fueras tan feliz no me buscarías Pero no nos quieras comparar Si en tu cuerpo llevas huellas de mis caricias Pues entre él y yo existe un abismo Y cuando te haga el amor Y cuando te haga el amor Tú lo vas a comprobar No será lo mismo Pues en mis brazos te vi temblar de pasión Y decías tocar el cielo cada vez que te besaba Mientras yo te hacía el amor Y a mí me queda tanta satisfacción Pues tú misma lo dijiste Que yo no fui tu primero Pero si el mejor